En la opinión de... El Banco de México es el encargado de mantener una tasa de inflación baja y estable a través de la política monetaria restrictiva. Este organismo es autónomo en sus funciones, lo cual significa que sus acciones son independientes de la política macroeconómica que el gobierno federal decida implementar. Por lo tanto, el desempeño del Banco Central depende de su mandato legal único, la estabilidad de los precios. Así, lo que ocurra con otras variables como el empleo y el ingreso no le concierne. Cabe señalar que en Estados Unidos la Reserva Federal también implementa una política monetaria restrictiva. Sin embargo, a diferencia del Banco de México, tiene dos mandatos legales. Estabilizar los precios y mantener el mayor nivel de empleo posible. De manera que no solo le interesa reducir la inflación, sino también incentivar el empleo y el crecimiento económico. En nuestro país, la tasa de inflación fue de 6.77% en el 2017, rebasando la tasa meta en más de 3 puntos porcentuales. Mientras que en marzo del presente año, la tasa de inflación anual se estimó en 5.04% según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aunque la tendencia de la tasa de inflación es decreciente para el 2018, aún rebasa la meta de 3%. La inflación es uno de los temas que más preocupa a las familias mexicanas, pues afecta negativamente al poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, ante el panorama de elevada inflación, es necesario que los ciudadanos conozcan las propuestas que tienen los candidatos presidenciales en materia de política monetaria. Al respecto, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador coinciden en su propuesta de respetar la autonomía del Banco de México. Asimismo, José Antonio Meade destaca mantener la autonomía de la política monetaria, tal como se ha realizado durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Respetar la autonomía del Banco Central implica que la política monetaria restrictiva se continuará aplicando en la próxima administración, si alguno de estos candidatos gana las elecciones presidenciales. Por otra parte, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez no presentan una propuesta explícita sobre la orientación de política monetaria que pretenden seguir. Sin embargo, dada la autonomía del Banco de México y su único objetivo de controlar la inflación, es de esperarse que, de llegar a la presidencia de la República, estos candidatos se ajusten a la política monetaria restrictiva. En general, entre las propuestas de los cinco candidatos, no hay un análisis claro sobre la política macroeconómica monetaria que pretenden implementar, a pesar de la importancia que ésta tiene para el desarrollo económico y el bienestar social. Además, las necesidades de la población no solo consisten en la estabilidad de los precios, sino también en el empleo y la distribución del ingreso. Por lo tanto, es preciso que los candidatos incluyan propuestas detalladas de las políticas orientadas hacia el crecimiento económico.